La Copa La Copa Se limpia, se brota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del monumental Y vamos River, que acá toda tu gente Con su aliento de siempre te da su corazón Y vamos River, que tu grito se siente Por todo el continente donde ya sos campeón La Copa se mira, se toca, se saca de la boca Se limpia, se brota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del monumental Y vamos River, que acá empezó otra historia Tus páginas de gloria se pueden agrandar Y vamos River, que la banda copera Hoy cruza las fronteras y no quiere parar La Copa se mira, se toca, se saca de la boca Se limpia, se brota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del monumental La Copa se mira, se toca, se saca de la boca Se limpia, se brota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del monumental La Copa se mira, se toca, se saca de la boca Se limpia, se brota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del monumental La copa se mira, se toca, se saca de la boca Se limpia, se frota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del Monumental La copa se mira, se toca, se saca de la boca Se limpia, se frota, se lustra y se coloca Brillante en la vitrina del Monumental ¡Canten viejo!